Un escándalo que ensombrece al AUGEL 1 del Porvenir. Una docente denunció serias irregularidades en el proceso de contratación para la plaza de supervisor de instituciones educativas. Su acusación argumenta que el ganador es un abogado y no un docente y que éste habría recibido ayuda por su perfil político. Sí, está hecha una denuncia penal contra los funcionarios, aquí están los nombres, Luis Javier Coyante Silva, el administrador del AUGEL Porvenir, Edidiana Roque Roque, que es la jefa del área de gestión institucional, la doctora Doris Margot Rodríguez Sánchez, el ganador que en la actualidad está trabajando es el señor Andrés Rivas Plata Castro y el director del AUGEL, Jorge Luis Hilario Díaz, que han estado coludidos para poder cometer un fraude, un ilícito penal, para que den como ganador y adjudicado al señor Andrés Rivas Plata en el puesto de supervisor de instituciones educativas privadas. Asimismo, la denunciante aseveró que el caso tiene para instancias judiciales que espera que sigan su curso pertinente y que las autoridades hagan su trabajo como corresponde. No, primero pedí la anulidad de la adjudicación, pero nunca me contestaron, entonces luego he ido pidiendo por la transparencia de los documentos, se armaron un expediente, ingresarlo vía penal, casi ingresar el 14 de marzo, ya vamos a dos meses y medio del proceso, nos han llamado a declarar, yo tengo la citación policial y donde me ratifico en la denuncia para que se subsane todo ese atropello profesional que han cometido. Finalmente, la docente dio a conocer que el eventual ganador Andrés Rivas Plata Castro continúa trabajando en la mencionada institución. Las autoridades pertinentes tienen la última palabra.